Muy bien, momento de empezar con nuestro bloque federal y nos vamos para la provincia de San Juan porque a través del programa Nación y Ciencia contra el Hambre, el INTA de San Juan, promueve el cultivo de quinoa y por eso ahora estamos en comunicación con Gonzalo Roqueiro, especialista en fisiología vegetal del INTA, para que nos pueda contar un poquito más. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Nahuel y Amanda. Hola Gonzalo. ¿Qué tal? Bueno, nos llamó muchísimo la atención esta iniciativa, las imágenes también que veíamos sobre el cultivo de quinoa, contanos un poquito más en qué consiste. Bueno, nosotros hace unos ocho años venimos trabajando desde el INTA de San Juan junto a otras instituciones y el gobierno nacional en la reintroducción del cultivo de quinoa. La quinoa, para el que no la conoce, es un grano que es originario de América, por eso nosotros hablamos de reintroducción. No somos los primeros en cultivar quinoa en los valles sanjuaninos. Todas las culturas precolombinas que practicaban la agricultura en San Juan, ya utilizaban a la quinoa como uno de sus principales alimentos. Por eso hablamos de reintroducción del cultivo de la quinoa, porque cuando llegaron los colonos, prácticamente se jalicó este cultivo, entonces INTA ha decidido tomarlo nuevamente y empezar a probar nuevas variedades. ¿Por qué la quinoa? Bueno, porque es un grano que es muy versátil para uso, se puede usar en un arroz, digamos, uno lo puede incorporar en la alimentación sin ningún inconveniente y tiene la característica de tener una calidad nutricional muy buena. ¡Qué bueno! Yo digo que es el eslabón perdido entre los cereales, que es el ajo, el trigo, el maíz, que generalmente se usa para hacer harinas, y las legumbres, que son los cereales, los alimentos de origen vegetal, que tienen un alto contenido de proteína. Bueno, la quinoa cumple con ambas características, digamos, por eso se le llama serocereal. Tiene esa posibilidad, digamos, esa versatilidad, digamos, para hacer usada como el arroz, pero a nivel de calidad nutricional es tan bueno o mejor, en algunos casos, que las legumbres, digamos, que una lenteja, que un poroto, que un... Claro. Claro, Gonzalo, y también se habla de la soberanía alimenticia de San Juan con esta iniciativa. Contanos un poquito qué beneficios proporciona para también la economía y la distribución de alimentos. Bien. Sí, nosotros, digamos, el enfoque que le hemos dado a esta línea de trabajo tiene dos grandes pilares. Digamos, uno, que tiene que ver con la diversificación productiva, es sumar un nuevo cultivo a los pocos cultivos que tiene San Juan, que es conocido, digamos, en todos lados, que es la vid, el olivo, algunas especies hortíconas. Entonces, ahí se sumaría la quinoa. Y decimos que con esto no solamente aportamos esa diversificación productiva, sino que también hacemos un aporte a la seguridad alimentaria. Porque, bueno, pasa que, por ejemplo, en los valles más alejados, prácticamente se consume lo que se produce. Entonces, si lo que se produce es poco diversificado, lo que se consume es poco diversificado. Entonces, al aportar un alimento, un cultivo, que es un alimento de excelencia para el consumo, entonces estamos mejorando también la seguridad alimentaria de la población. Claro, Gonzalo. Y además, siguiendo a colación, ¿no?, de lo que habías mencionado en cuanto a la calidad nutricional, una persona cuando quiere tener una alimentación vegetariana o vegana, una de las primeras cosas que le recomiendan es la quinoa. Así que, realmente, por ese lado es muy interesante, justamente por esto, ¿no?, por la calidad nutricional. Y algún aspecto que tengamos que tener en cuenta a la hora de consumirla, como, por ejemplo, que hay que lavarla bien, algún tip que quieras dar. Bien. Sí, exactamente. Eso me olvidé decir que es bueno, o sea, que aparte de ser de excelente calidad, a diferencia de algunos cereales, que es apto, digamos, para el consumo de los celíacos. O sea, que para la gente vegana, pero también para los celíacos, se recomienda el uso de quinoa. Bueno, como mencionabas ahí, Amanda, claro, la quinoa tiene una característica que es una, tiene una cobertura, o sea, en su última capa de células tiene una sustancia que se llama saponina, que es como un detergente y hay que lavarla, digamos, las siete aguas, le llaman las culturas originarias, antes de consumirla. Porque ese detergente, aparte de otorgarle un sabor amargo al grano, también es una sustancia antinutricional. En San Juan lo que estamos haciendo es, a través de una vinculación entre productores y empresas, y el gobierno de la provincia, y el gobierno nacional, digamos, es tratar de fortalecer y armar algo que le hemos denominado clúster quinoa. Ese clúster quinoa es una asociación de los productores, donde los productores no solamente producen quinoa, sino la desaponifica. ¿De qué manera? Bueno, a través de una planta que se va a montar en Inda, que lo que va a hacer es desaponificar de manera física, digamos, a través de un traspado, esta quinoa y la vamos a hacer harina. Entonces, ¿con eso qué logramos? Que ya la quinoa esté lista para el consumo, porque mucha gente no le va a dar ganas de lavar seis o siete veces esa quinoa para consumir. Entonces, de esta manera vamos a tener una quinoa desaponificada y vamos a tener harina de quinoa, que ya para que la gente, digamos, pueda incorporarla fácilmente a la alimentación. Qué interesante, Gonzalo. Y esto se está llevando adelante ahora en San Juan, pero ¿existe la posibilidad de que pueda verse en otras provincias del país? Bueno, la quinoa en general se da en todas las zonas andinas. O sea, a pesar de que hay experiencias buenas en la zona pompeana, es un cultivo de zonas marginales, porque es bastante sensible a las altas humedades. Entonces, es un grano muy conocido en las zonas de Jujuy y Salta, Catamarca, La Fioja, San Juan, El Quém. ¿Por qué? Porque si uno lo cultiva en estos ambientes donde el cultivo es más propicio, tiene una necesidad de un menor uso de insumos, insumos químicos o insumos orgánicos, porque se adapta mucho mejor a estos ambientes. Entonces, a pesar de que la quinoa se puede cultivar prácticamente en todo el país, nosotros creemos que los valles andinos, por sus condiciones agroclimáticas, son las zonas agroecológicamente más aptas para el cultivo, porque necesitan el menor uso de insumos. Esto es, digamos, estamos produciendo un alimento, por ende necesitamos que se incorpore la menor cantidad de químicos posibles. Entonces, eso se logra cultivando este pseudo cereal en ambientes propicios para el cultivo. Bien. Y Gonzalo, bueno, el INTA justamente entrega semillas de quinoa para las personas que estén en las zonas aptas, ¿no?, para poder cultivar este tipo de grano. ¿De qué manera lo pueden adquirir? Bueno, por ejemplo, el INTA San Juan ha desarrollado la segunda variedad, digamos, de quinoa que hay en el país. Cualquier productor que quiera comenzar, digamos, a producir quinoa, nosotros desde el INTA, se lo acompaña ese productor, dándole el material genético, digamos, para producir, y acompañándolo, digamos, la construcción siempre es conjunta, no es que el INTA tenga todo el conocimiento, el productor tiene su conocimiento, conoce su suelo, ha producido otros alimentos, entonces, en conjunto ahí, lo que se hace es hacer un acompañamiento hasta que el productor, digamos, se familiarice con el grano. Después, la cooperadora de San Juan, de la Estación Experimental de San Juan, también vende quinoa para el que quiera consumirla o distribuye, digamos, a las arboristerías y dietéticas que quieran, digamos, una quinoa producida de manera agroecológica. Perfecto. Gonzalo, y también estábamos viendo por ahí que hay leche de quinoa y que hay mucha de esta producción que llega a la provincia de Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, exactamente. Desde el INTA San Juan, junto a CONICET y al Ministerio de Desarrollo de Agricultura de la Nación y a una empresa privada, se está desarrollando una quinoa, una leche de quinoa, disculpen, y también la idea es hacer una leche de amaranto, que es un cultivo similar al de la quinoa, el cual se apunta a una población de alta vulnerabilidad alimentaria, digamos. Esa leche, hay pruebas pilotos, ahora va a ser la primera tanda, se va a producir ahora en diciembre, perdón, en enero, después de varias pruebas pilotos que se han hecho. Esa leche se va a producir íntegramente con quinoa producida en la zona de Cuyo, digamos. Porque en realidad el proyecto no abarca solamente a San Juan, sino a las provincias que conforman Cuyo. Bien, Gonzalo, súper interesante la iniciativa que nos estás contando. Por todos los aspectos, la verdad que un 10 le damos a Carlos de la Ciudad Segunda Edición. Así que muchísimas gracias también por este tiempo para explicarnos, ayudarnos a entender un poquito más de qué trata. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por difundir lo que hacemos desde INTA. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces Gonzalo Roqueiro, especialista en fisiología vegetal del INTA, contándonos sobre esta propuesta que lanzan en la provincia de San Juan, donde promueven el cultivo de quinoa.